¿Cómo está el PRDismo de todo el país? ¿Cómo están las que mandan en el PRD? Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy con todas, con todos ustedes, celebrando un año más de vida del PRD, 29 años de lucha, 29 años por democratizar este país. Les quiero pedir, amigas, amigos PRDistas, para dar inicio a esta celebración, les quiero pedir que me acompañen a guardar un minuto de silencio por esos más de 600 hombres y mujeres que dejaron su vida para que el PRD pudiera llegar hasta este momento, desde 1988. Vamos a guardar en su memoria un minuto de silencio. ¡Gracias! 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 ¡Democracia ya! ¡Patria para todos! La primera vez que en este país se dijo esta frase, una frase que cuando la escuchamos se nos enchina la piel a los perredistas, la dijimos para darle vida a este partido, al PRD, lo dijimos para darle vida a este instrumento de lucha, lo dijimos confirmando nuestro compromiso para democratizar este país, para garantizar una patria para todos. ¿Qué significa una patria para todos? Significa salud para todos, significa educación para todos, significa vivienda para todos, significa igualdad de oportunidades para todos, significa libertad para amar para todos, significa el derecho de las mujeres a vivir sin violencia, esa es una patria para todos. Eso fue lo que nos comprometimos a garantizar hoy hace 29 años. Es indudable que nuestras aportaciones están presentes en la vida de este país, es indiscutible que el PRD ha aportado para democratizar a este país, es indudable que hemos trabajado para defender los derechos de las mujeres, para defender los derechos de la diversidad, para defender los derechos de los jóvenes. El mejor ejemplo de nuestra lucha, de nuestras aportaciones, lo tenemos en esta ciudad, la Ciudad de México, una ciudad que hemos gobernado de manera ininterrumpida durante más de 20 años. y una vez más, lo digo con claridad, vamos a volver a ganar esta ciudad, vamos a ganar la jefatura de gobierno. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Claro que se puede! ¡Claro que se puede! Y para aquellos que trabajaron apostando a la desaparición de nuestro partido, los invito a que le den una miradita a este aniversario. Nos dijeron y trabajaron el año pasado para que desapareciera el PRD. Se los dije como presidenta de este partido. Les dije que se iban a quedar con las ganas. ¡Aquí está el PRD más vivo que nunca! ¡Aquí está el PRD trabajando para ganar la presidencia de la República con Ricardo Anaya! CRD! ¡PRD! 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 esta lucha amigas, amigos, esta lucha no ha sido sencilla, esta lucha ha significado muchos esfuerzos Y muchos también se han quedado en el camino, sobre todo aquellos que confundieron la lucha por estos ideales, la confundieron por la lucha por los espacios de poder y pretextando convicciones se fueron a buscar espacios de poder. Y esos que hoy están fuera de nuestro partido, lo he dicho, desde aquí se los agradecemos, porque aquí estamos los leales al PRD, aquí estamos los leales a nuestros principios, aquí estamos los que vamos a seguir peleando por este país. Y tenemos que reconocer que de 30 años a la fecha las cosas no han ido bien en este país, no solo no hemos avanzado, hemos retrocedido, ustedes ya conocen la historia, ya conocen las razones y lo que hoy reclama la gente. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, amigas, amigos. Ustedes saben que esta lucha no ha sido sencilla. ¡Párrales, párales, 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 párales! ¿Cómo no vamos a luchar? ¿Cómo no nos vamos a morir en la raya si aquí está la confianza, la energía y la lealtad de la gente? Por eso vamos a seguir luchando, pero es muy importante reconocer que no hemos alcanzado esos ideales y esos postulados que nos dieron vida. Por eso hay que reconocer que el PRD también tuvo la altura para entender que en este país han cambiado muchas cosas, pero lo único que no hemos querido cambiar es la forma de hacer política, necesitamos cambiar esa forma de hacer política. Por eso el PRD estuvo dispuesto a dar ese paso, un paso que no fue sencillo. Muchos nos quisieron atacar, nos quisieron convencer que aún en momentos de crisis como esta, una de las crisis más profundas que haya vivido nuestro país, nos dijeron que eso no justificaba que nos uniéramos. Yo les quiero decir, amigas, amigos perredistas, claro que tenemos que unirnos. Los problemas que hoy vive la gente, inseguridad, violencia, desempleo, nuestras mujeres desapareciendo en este país, nuestras niñas desapareciendo en este país. Claro que estamos en un momento de crisis y esos problemas no son ideológicos, esos problemas están en todo el país y tienen clara solución. Por eso el PRD dio ese paso. El PRD supo reinventarse y así es como estamos llegando a este 29 aniversario. Un PRD que supo entender el momento y por eso le dimos vida a este frente. Un frente junto con Acción Nacional, con Movimiento Ciudadano y con toda la fuerza de los ciudadanos en este país. Un frente para poder ganar esta batalla, para sacar a la delincuencia de nuestras calles. Un frente que no se ponga de rodillas ante los delincuentes diciendo que les vamos a dar amnistía. Un frente que le hace frente a la delincuencia. Y que desde aquí les decimos, en todo lo largo y ancho del país y en esta ciudad, esta batalla a la delincuencia la vamos a ganar. La vamos a ganar con la gente y con la ley en la mano. Le decimos no al narcotráfico. Le decimos no a los feminicidios. Les decimos no al abuso a nuestras mujeres y a nuestras niñas. Le decimos también fuerte y claro a aquellos populistas que andan vendiendo la idea de austeridad. Porque aquí hay muchos trabajadores y trabajadoras. Les decimos con claridad, no vamos a permitir la austeridad que terminan pagando los trabajadores sindicalizados. Por eso les vamos a ganar. Porque los trabajadores de este país están con el frente. Les duela lo que les duela. Amigas y amigos, yo quiero concluir esta intervención solamente recordando, convocándoles para que reafirmemos estos ideales y estos compromisos que hace 29 años le dieron vida a nuestro partido. Vamos a trabajar fuerte. Vamos a ganar esta primera batalla del primero de julio. Vamos a trabajar para seguir democratizando a este país. Por eso no podemos claudicar ante esta amenaza de retroceso. Porque los que hoy se disfrazan de populistas, de defensores del pueblo, en el fondo lo que llevan es una vena priista que no quieren ocultar. Ahí están todos esos expriistas que hoy se llaman morena. Les decimos con toda claridad, el PRD nació hace 29 años combatiendo a los friistas. Y hoy les decimos, reprendamos nuestro 29 aniversario y vamos a ganarle la batalla a esos friistas disfrazados de morena. ¡Vamos por este triunfo el primero de julio! ¡Vamos con Ricardo Anaya a ganar la presidencia de la república! ¡Vamos a ganar la jefatura de gobierno! ¡Que viva el PRD! ¡Viva! ¡Democracia ya patria para todos! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Hasta la victoria, amigas y amigos! ¡Nos vemos el primero de julio!